Hola gente, buenas a todos, hagan un nuevo video, en este caso tenemos un nuevo unboxing, en este caso el Samsung Galaxy Grand Prime, acá como ven la caja no está en las mejores condiciones porque fue una importación desde Europa, así que bueno estamos viendo acá que es doble sim, tubos, dice acá, con bluetooth, wifi, los que tienen todos los smartphones, una cámara frontal de 5 megapixels, ideal para selfies porque tiene un buen ángulo, tiene un procesador de 4 núcleos a 1.2 GHz y la cámara tercera de 8, 1 GB de RAM y 8 GB de memoria interna, como ven acá dice que tiene 24 meses de garantía, creo que no van a valer tanto porque como han importado estado de Europa, bueno, acá comentemos el equipo, tiene una pulgada, una pantalla de 5 pulgadas, QHD, como están leyendo ahí, la mía se la vamos a sacar, acá está la cámara de 8, con el diseño, qué lindo que es, acá tenemos el botón de bloqueo, arriba tenemos para poner los auriculares, tenemos parlante, cámara flash, micrófono y el conector para encargarlo y el volumen, vamos a dejarlo acá y vamos a abrir, acá tenemos el manual de instrucciones, manual de guía rápida también, tenemos el cable USB, como están viendo acá, blanco de Samsung, tenemos el cargador que como es de Europa, vamos a tener esta ficha, como están viendo acá, se baja esto así y se enchufa como acá estamos en Argentina, vamos a tener que comprar un adaptador o usar otro cargador de otro celular que se puede usar acá, porque esto va a tener que comprar un adaptador y como siempre los típicos auriculares de Samsung, no los que tienen gomitas, sino los comunes, que se escuchan bastante bien, así que bueno, acá tienen ficha de oro, como están viendo, bañada en oro, no en oro, esto es todo lo que nos trae, la caja, también no hay más nada, eso es lo que nos trae y lo que vamos a hacer ahora es sacar la lámina, bajarla con costado y vamos a encender el equipo, yo lo aprendí para ponerlo en español, porque venía en defecto en inglés, como están viendo ahí, tenemos el nombre, Samsung, este es un teléfono original de Samsung, porque viene en el canal, tenemos algunas réplicas, que también dice Samsung, pero este no, este no es réplica, como ven, ahí se nos inició el teléfono, bastante rápido, deslizamos ahí, tenemos las cámaras, como están viendo, tenemos la tercera de 8 megapíxeles, que se enfoca bastante bien y se ve muy bien, creo que se alcanza a ver, volvemos atrás y acá ven la interfaz de Samsung, y lo que nosotros vamos a tener en este teléfono es un Android 4.4.4, como ven, KitKat, como están viendo acá, Android 4.4.4, que nos trae este teléfono, lo que vamos a tener, como que también cuenta el S5, va a tener el ahorro de energía extremo o ultra, como ven, que con el 51%, nos puede durar hasta 7 días, podemos habilitarlo, como están viendo acá, y al habilitarlo, nosotros podemos elegir las aplicaciones que necesitamos, por este modo, podemos llamar, recibir mensaje y mandar, obvio, entrar a internet, y usar notas, por ejemplo, grabadoras, etcétera, y listo, lo que podemos hacer es estar acá, vamos a desbloquearlo, solo llamar a emergencia, obvio, porque no tengo ningún chip puesto, lo vamos a poner, no me dejan salir, me dice que desactive, no tengo ningún chip puesto, vamos a esperar que se desactive de este modo, listo, con las aplicaciones de Google, que viene por un defecto, ahora están viniendo así, en la misma carpeta, como ven, tenemos todo lo que es, lo básico, no viene con nada extraño, como no es de otra empresa, es como está liberado, no viene con aplicaciones de más, ni nada de eso, así que bueno, esto es un unboxing rápido, para mostrar lo que es el teléfono, la verdad que el diseño es bastante lindo, es parecido a lo que están saliendo ahora de lo que es Samsung, como ven, esto es plástico, esto también parece que puede ser polímetro, pero no, es todo plástico, así que bueno, si quieren les dejo, que dejen en comentarios, si quieren que haga un review, o que lo investigue más fondo, puedo hacer los GIP Bench, que se llaman, que son, es para probar la velocidad de los núcleos del procesador de estos celulares, podemos hacerlo competir con otros, lo que ustedes quieran, lo pueden dejar en los comentarios, y a medida que se dé el uso de este teléfono, les vamos a contar, la experiencia que vamos a tener, en la galería no hay nada, está como nuevo, no tiene nada, nada, recién encendido, por si han comprado, mejor dicho, bueno, además de comprado, traído desde allá, así que bueno, espero que les haya gustado, dale like, suscríbanse, y cuando podamos, vamos a seguir subiendo videos de esta hermosura, vemos en el siguiente video, adiós.